Papantia, la ciudad que perfume el mundo, comienza aquí la información, el tema del día, invitados especiales, cuartos, servicio a la comunidad, el estado del tiempo de nuestra ciudad, al aire, la radio, 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 Señoras y señores, buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio formativo de la mañana desde Papantla, Veracruz, yo soy Raúl Castillo Canos, amigo de hoy, de mañana y de siempre, y lo invito para que me acompañe a este recorrido informativo de lo mucho que está aconteciendo en esta ciudad de Papantla, Veracruz, hoy que es viernes ya, viernes 28 de abril, santo de Pedro Chanel, Le comento también que han transcurrido exactamente 118 días de este año 2023 y que faltan por transcurrir 247. Estamos viviendo la semana número 17. Hoy la frase del día que nos marca este calendario es la siguiente. Si hay una facultad de nuestra naturaleza que puede considerarse maravillosa, esa es la memoria. Arrancamos, rodaje informativo. Oiga, son exactamente las 9 de la mañana con 34 minutos, 9 con 34. Temperatura para hoy estará oscilando, la mínima en 23 y la máxima en 33. En este momento tenemos una temperatura de 28 grados centígrados en esta mañana de información. Vamos a arrancar con información, con datos para usted. Y con esta reflexión, este comentario que nos ha preparado Ernesto Márquez, en el obviamente marco de lo que será la celebración del Día del Niño, nos ha preparado el siguiente dato, el siguiente reporte que vamos a compartir con usted en este momento. Ernesto, te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan y a los que no, también. Bien, felicidades anticipadas para todos los niños papantecos, a los laguneros, a los zacatecanos, a todos los niños mexicanos, pues. Y, ¿sabe usted cómo echar a perder a un niño, a un hijo? Los padres, debemos seguir las siguientes recomendaciones. Nunca hay que regañarlo cuando grite y rompa cosas en lugares públicos. Podría reprimirlo con esa actitud. Mejor que los demás se aguanten y que comprendan que solo es un niño. No, comience por dar a su hijo, durante la infancia, todo lo que él quiera. Así creer será con la falsa idea de que todo mundo tiene que servirle. Cuando aprenda malas palabras, celébrele el chiste. Así creerá que es muy gracioso y lo estimulará a aprender otras groserías que le sacarán a usted de quicio ni unos años más. Nunca le dé educación espiritual. Le espere a que a su niño cumpla 21 años, para que decida por sí mismo. Evite usted el uso de la palabra malo o pecado. Podría crearle un complejo de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado. Libros, zapatos, ropa. Para que aprenda bien a dejar toda responsabilidad a los demás. Déjele leer historietas, noveluchas, pornografía y cuanta cosa caiga en sus manos. Así, su cerebro se desarrollará sin prejuicios. Dele todo el dinero que le pida y cúmplele sus caprichos. Al negárselos, podría crearle un complejo de frustración. Póngase siempre de su parte contra los vecinos, profesores. Y cuando venga el caso contra la policía, todas estas personas le tienen mala idea a su hijo. Nunca se preocupe por darle buen ejemplo. Y cuando alguien le busque a usted y no quiera ser interrumpido, ordenle que diga que no está. Para que desde pequeño aprenda a salir de apuros. Siga todas estas instrucciones y verá los frutos muy pronto. Este sistema es garantizado. Desde el imperio del Totonacapan, para dar informativo, informó Ernesto Márquez. Vaya reflexión que nos comparte Ernesto Márquez en esta mañana. Información gracias, Ernesto. Y sí, si quiere tener un niño con esas características que comenta Ernesto, pues consiéntalo absolutamente en todo. En este momento, pues, créame, lo mejor es enseñarles, es apoyarlos y sobre todo también guiarlos por el buen camino y sobre todo darles las mejores herramientas para que el día de mañana sean unos hombres, unas mujeres de bien.